Si nuestro amor se acaba Tu juramento, y llenaste de lodo, mi mundo de recuerdo Tomas por tus soberbias, no das explicaciones Y encima me condenas, sin encontrar razones Sin terminar conmigo, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tu sabes cuando te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides Tomas por tus soberbias, no das explicaciones Y encima me condenas, sin encontrar razones Sin terminar conmigo, ya lo venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Tu sabes cuando te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides ¿Qué más pides?